De 2019 al cierre de junio de este año, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha beneficiado a 7.397 jóvenes subcalifornianos con algún crédito para compra, construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda, permitiéndoles comenzar a construir su patrimonio. El programa de créditos del Infonavit ha tenido un impacto notable en la vida de estos jóvenes, brindándoles una oportunidad para establecer un hogar propio y comenzar a construir su patrimonio personal. El acceso a estos créditos no solo ha facilitado la adquisición de viviendas nuevas, sino que también ha permitido la mejora de las condiciones de vida al fomentar la ampliación y el mejoramiento de propiedades existentes. Los créditos del Infonavit han convertido en una herramienta crucial para muchos jóvenes en Baja California Sur, quienes enfrentan desafíos significativos en el acceso a la vivienda debido a los altos costos y la falta de opciones adecuada. Con la ayuda de este programa, muchos han logrado superar estos obstáculos y hacer realidad el sueño de ser propietarios de una vivienda. El impacto positivo de esta iniciativa se refleja en el creciente número de jóvenes beneficiados y el Infonavit sigue trabajando para ampliar su alcance y ofrecer más oportunidades. Los interesados en acceder a estos créditos pueden obtener información y asesoría a través de las oficinas del Infonavit en la región o visitar su sitio web para conocer los requisitos y procesos necesarios.